Hola, ¿cómo estás? Estaba mirando que exactamente son las 11 y 11, 11 y 11. Por donde miro dice 11, 11, 11, 11. Quiere decir que la sincronicidad, quiere decir que la sincronicidad es la ley de la unidad y si la sincronicidad es la ley de la unidad, yo puedo estar en sincronía de una manera consciente. Entonces resulta que el título de la obra, como dice Luisa, ¿cuál es el título de la obra María Imelda? Estamos haciendo un reto y hoy es el día número tres del reto de 45 días con María Imelda. Y este reto es para nosotros reprogramar el ADN cuántico. ¿Cómo reprogramar tu ADN cuántico? ¿Cómo reprogramamos toda esa información que hay en nuestras células y que se traslada a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones por medio de esos genes de ese ADN? Y entonces a veces vivimos en unas situaciones tan difíciles y decimos que no entiendo por qué y resulta que es que eso viene en la sangre y viene en el ADN. Y la tarea de nosotras, o al menos mi tarea, es poder, como me decía alguien, limpiar la sangre. Es una expresión. ¿Cómo puedo limpiar mi sangre? Porque vengo con una sangre muy difícil, vengo con una sangre de drogadicción, vengo con una sangre de violaciones, vengo con una sangre de, uy, tantas cosas. Entonces yo la quiero limpiar. ¿Cómo la limpio? Entonces lo primero que me he dado cuenta es, como el título de hoy dice, la mujer del futuro sabe que experimenta la sensación de que todo es posible. O sea, yo voy a abrirme y voy a abrir. Entonces no son estos dos ojos. Voy a tener un ojo que puede ver todas las posibilidades y es este ojo. El ojo que puede ver todas las posibilidades. Este es un ojo que es cuántico porque puede ver lo que no existe en la materia. Porque existe en tu imaginación, pero no existe físicamente. Entonces es un ojo cuántico. Entonces es la mujer del futuro sabe que puede experimentar. Entonces, ¿el secreto dónde está? El secreto está en experimentar. Hablo y yo misma con la música no lo veo. Bueno, no en este momento no sé quién ha llegado porque resulta que no me doy cuenta quién llega hasta que no me saluda. seleccionar organización sin líneas de lucro. No sé quién hay, pero bueno, no importa. No sé cómo te saludo porque no puedo ver quién ha llegado. O si me dan un like o si me dan un me gusta, de pronto yo ya sé con quién estoy. Ok, bueno, vamos por partes. Vamos a leer, hoy es el día número tres, cuál es el título de la obra. Entonces el título de la obra, primero estamos en un reto de 45 días. Hoy es el día número tres del reto de 45 días. Y en estos 45 días vamos a aprender cómo reprogramar el ADN cuántico. Eso es. Y la mujer del futuro sabe que ella experimenta la sensación de que todo es posible. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros vamos a reprogramarnos para nosotros. Ayúdame, 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 señor. Esto, esto es. Tiene su ciencia. Bien. Tranquila, Marimela. Relájese, tome agüita. Hola, Rita, ¿cómo estás? Ya vi quién llegó, Alicia. La mujer del futuro sabe. El título de la obra, día número tres del reto de 45 días con María Inmérida Catona López. El título de la obra es La mujer del futuro sabe que experimenta la sensación de que todo es posible. Escríbalo así bien grande. Experimenta la mujer del futuro. A ver que lo voy a escribir así bien grande. La mujer del futuro sabe que... Es muy importante, este lapicero ya se me acabó. Es muy importante que ustedes sepan una cosa, mujer. Que la mujer del futuro es la que sabe. La que sabe es la que tiene el conocimiento. La que sabe es la que imagina. La que sabe es la que piensa. La que sabe es la que está por aquí arriba en las nubes, en lo cuántico. La que sabe es la que tiene la imaginación. Entonces, coloque así. Saber... Es igual a imaginar... Y es igual a pensar. Y eso es lo que la mujer del futuro sabe. ¿Por qué? Porque ella está en el futuro. Ahora, ella cuando lo experimenta, cuando usted experimenta, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Porque una cosa es... Ok, a ustedes no les ha pasado. Hay gente que sabe mucho. Hay gente que habla mucho. Pero cuando le va a tocar tomar acción, no son capaces de atravesarse. Porque yo sé con mi pensamiento, pero cuando lo voy a atravesar, tengo que usar las palabras, tengo que cruzarme, meterme en el corazón, y pasarlo, y darle fuerza, y darle vida, y tener un bebé. ¿Por qué? Nace. ¿Por dónde nacen los bebés? No nace por los ojos. ¿Por dónde se hace el amor, mi amor? O sea, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde nace un bebé? ¿Por dónde se hace el amor? ¿Por dónde se tiene sexo? ¿Por dónde nace? ¿Por la vagina? O sea, sal. Hay que tener el bebé. Pero entonces hay que enterrarlo. Hay que meterse adentro, en lo más profundo de su ser, y experimentar, hasta que usted no experimente la sensación de que todo es posible. Todo es posible. Mire, ese 11-11 quiere decir, en mi saber, que las puertas del cielo están abiertas para ti, que tú puedes reprogramar tu ADN cuántico. Eso significa para mí, todo es posible. Abra ese ojo, y no son los ojos. Abra el ojo cuántico. El ojo, este ojo, el ojo de que todo lo ve, y dice, ¿sabe qué? Todo es posible. Voy a abrir el mundo de posibilidades. Hay infinitas caminos para llegar donde yo quiero llegar. Ahora, uno llega por una manera, otro llega por el otro, otro llega por el otro. Cada quien llega, tiene su camino, cada quien tiene su forma. Porque si yo soy el camino, la verdad y la vida, yo no va a ser el mismo camino de Luisa. Porque Luisa es el camino, la verdad y la vida. Y Ana María es el camino, la verdad y la vida. Y Rita es el camino, la verdad y la vida. Y Alicia es el camino, la verdad y la vida. Solamente llego al padre por mí, por mi padre. O sea, son palabras tan sabias, tan sabias. Pero a veces el entendimiento, ¿cómo lo hago yo real? ¿Cómo hago yo para que eso sea, para yo llevarlo a la vida, que nazca de mi sangre, como algo? Así como usted tiene un bebé, así, así, igualitito. Experimenta. Es igualitito. Ay, muchachas, yo no veo los comentarios. Estoy triste. Porque no veo. Bueno, si me escriben veo, si no, no. Denme un segundito. Bueno. Ay, señora, ayúdame que me voy a apretar estos zapatos. Que me está picando por aquí. Saber. La vida es un juego, es un juego. Y en ese juego yo tengo que saber cómo juego. Yo quiero saber cómo juego. Y yo quiero saber cómo juego. Hola, María. Eso, María Alejandra Aguilar. Ay, sí. Tienen que escríbeme para poder saber quién está aquí, porque si no, no tengo idea. Buenos días. Buenos días. Eso, llegó mi Luisa hermosa. Thank you. Listo. Ahora sí, ya esto se armó. Se armó la buena, llegó Luisa. Me encanta mi Luisa hermosa. Ok. Bueno. Título de la obra, Luisa. La mujer del futuro sabe que ella sabe que experimenta, 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 experimenta la sensación de que todo es posible. Lapicero que se acaba, lapicero que se bota, mi amor. Si se acabó, se botó. Ok. Lo que pasa es que me doy cuenta que el color que más uso es el azul. Ya me estoy dando cuenta. ¿Y por qué uso el azul? Porque yo veo que el futuro está en el cielo. No me pregunten por qué que no sé. No me pregunten. Solamente yo sé que yo miro para el cielo y que yo veo que el cielo es azul. Y que yo veo que el cielo es como, como, como algo que me da como, como que rico que Dios. Yo lo, yo no sé por qué, pero yo pienso que Dios está por allá. Y a lo mejor está aquí abajo. No sé. Pero es algo, el cielo es como, como tan bonito, tan lindo. Me lo imagino. Estoy poniendo mucha atención para aprender de ti, hermosa. ¡Eso, Rita! Sí se habla, mi muñeca. Listo. Entonces, título. La mujer del futuro sabe que saber, señoritas, saber es lo mismo que imaginar, saber es lo mismo que pensar. Una cosa es saber, yo sé. ¿Ok? Pero otra cosa es lo experimento. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir. La mujer del futuro sabe. Sí, yo sé, Luisa, que usted quiere tener un cuerpo divino. Sí, yo sé, Luisa, que usted quiere tener su negocio. Sí, yo sé, María Imelda, que usted es la mujer del futuro. Y yo sé que usted es la mujer, la escritora famosa. Yo lo sé. Y sí, yo sé que sus libros usted vende. Mejor dicho, son bestsellers sus libros. Sí, María Imelda. Yo sé que usted es una mujer que le hace en fila para poder ponerle el autógrafo a sus lectoras. Y yo sé que la gente lee sus libros. Y yo sé que los libros los practican. Sí, María Imelda. Eso yo lo sé. Ahora yo le pregunto. Mujer del futuro, ¿usted experimenta la sensación de que es verdad y de que es posible? ¿Usted experimenta esa sensación? Yo le estoy preguntando. Y a mí me está dando susto de ella. Porque la mujer del futuro a veces lo cree tanto, pero cuando llega donde mí, me asusta. Porque yo digo, oh my God, toda la responsabilidad que tengo. Ay no, esa mujer me está asustando. Llegó Ana María, bravo. Yo también veo mi futuro azul. Ah, bueno, gracias Ana María, porque yo ya estaba asustada. ¿Por qué lo pongo azul? Porque yo cuando voy en el avión, esta foto la tomé yo cuando iba en el avión. Iba para Medellín. Y mi mamá estaba enferma. Y mi mamá tenía cáncer. Y mi mamá, voy a llorar. No sabía qué iba a hablar de mi mamá. Bueno, María Imelda, tranquila. Mi madre hermosa, mi madre bella, mi madre preciosa, donde estás, estás en el cielo. Porque sí, Ana María. Porque mi mamá está en el cielo. Esa es mi forma de pensar. Esa es mi creencia. Entonces, yo iba para donde mi mamá. Ella estaba enferma. Y estaba ya hospitalizada. Ya llevaba un mes en el hospital. Y yo en el avión decía, Dios mío, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Cuando yo llegue, voy a ir. Yo no voy a llegar a mi casa, porque ella estaba en el hospital. ¿Saben qué? Yo voy a llegar. Que no se ve bien. ¿Ustedes ven bien? Yo lo veo como oscuro. Ok. Yo voy a... Entonces, yo decía, todo es posible. Todo es posible. Yo voy a llegar y mi mamá va a estar viva. Yo voy a llegar y mi mamá va a estar viva, porque yo la quiero ver viva. Porque yo quiero decirle que yo la amo y todo es posible. Y yo iba rezando en ese avión y miré el cielo y le tomé esta foto al cielo y miraba hacia abajo. Y yo decía, o sea, el mundo es infinitamente hermoso y infinitamente grande. Y Dios es maravilloso. Y Dios me va a dar la oportunidad a mí de ver a mi mamá viva antes de que se muera. Y me dio la oportunidad de quedarme con ella en el hospital escribiendo este libro. Entonces, yo pregunto, Dios no es grande. Dios no es hermoso. Dios es divino. Dios es precioso. Dios es... Yo estoy enamorada de Él. Y entonces, yo me quedé dos meses en el hospital. Y en el hospital escribí este libro. Y a mí me decían, María Inmeida, ¿y usted de qué vive? Y yo, es que yo le trabajo a Dios. Me miraban como, ¿cómo así que usted le trabaja a Dios? Yo sí, yo le trabajo a Dios. Porque, como yo fui, yo sí fui capaz de quedarme dos meses, 60 días, 24 horas al día, 7 días a la semana, con mi mamá cuidándola en el hospital. Y para mí, mi prioridad en ese preciso momento era esa. Mi esposo, sí. Se consigue otra. De mala yo, mi amor. Mi hijo, se me va a perder. De mala yo, mi amor. El perro, se va a enfermar. De mala yo, mi amor. Pero mi prioridad, mi misión, y yo lo sentí así, mi propósito era ese. Era, tengo que estar con mi mamá. Miren, rezando. Rezando. Porque, mi amor, estas novenitas se las hice a mi mamá. Las compraba ahí en la iglesia. Ella estaba hospitalizada en la iglesia de... ¿Cómo es que llames iglesia? En la iglesia de San José. ¿Quién conoce a Medellín, la avenida Oriental y la clínica Soma? Ahí estuvo hospitalizada mi mamá. Y yo salía a la iglesia de San José, que queda en toda la esquina de la Oriental, y me iba y me compraba. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito un milagro. Señor, necesito... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A veces nosotros creemos que los milagros es que no se mueran. ¿Sí o no, Luisa? A veces nosotros creemos que los milagros es que no se mueran y que se haya quedado viva. Muchachas, les digo la verdad. Yo no iba a hablar de eso. Les digo la verdad. Les voy a confesar. El sentimiento de una mamá y de un hijo es tan grande que puede ser que se haya muerto hace 30 años. Como un día me dijo una señora, ¡ay, estoy tan triste! Y yo le dije, ¿por qué está tan triste? Y me dijo, ¡ay, desde que mi mamá se murió! Y yo, ¡claro! Normal, uno está triste, ¿sí o no? Y me dice, ¿y cuánto hace que se murió su mamá de mi hijo hace 30 años? Y yo, ¡ay, esta señora ya está haciendo ese drama! Y hoy estoy haciendo un drama. Porque hace un año, y estamos en julio, abril, mayo, junio, julio, un año y tres meses que mi mamá se murió, y yo me estoy acordando, cuando le tomé la foto a este libro, y me trajo a la memoria la experiencia de cuando yo tomé esta foto, y yo iba rezando en el avión, y tomé la foto, y yo, Dios mío, que todo sea posible, que me dé la oportunidad de estar con mi mamá, que me dé la oportunidad, y cuando yo llegué la viviva, y yo dije, ¡pucha, qué emoción, qué maravilla! Y la misión mía en ese momento, y mi propósito era cuidar a mi mamá por esos días, y gracias a Dios, lo hice, y mi mamá se murió. Y no es que estoy contenta, pero estoy muy agradecida, porque Dios me dio la oportunidad, y en ese tiempo escribí este libro. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues, mi amor, pues, todo, porque lo experimenté. Antes de que pasara, experimenté, y me hizo un milagro, y me iba a comprar estas cositas. Estas libreticas, que cuando las personas están enfermas, que cuando las personas están mal, que cuando las personas, cuando no nos salen las cosas, ahí sí decimos, necesito un milagro. Y yo no tenía esto aquí, yo, esto no sé por qué apareció aquí, porque yo no venía preparada para hablar de esto, pero aquí estaba, vean. Ahí estaba. ¿Y por qué estaba aquí? No sé, no tengo una explicación. ¿Y por qué todo me está pasando? Me mandan frases de Dios, me mandan versículos de Dios, me llegan información de Dios, todo me está llegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi vida? Si mi vida es un milagro. No entiendo, o sea, todo me está, se me está apareciendo. Y me pegué de esto. ¿Qué le quiero decir? Que la experiencia, esto que yo estoy viviendo, este qué, este dolor, con lo que, no es dolor, no es tristeza, no estoy triste. Es simplemente, es una emoción, es una experiencia. Cuando usted llora, cuando usted experimenta, mi mamá está muerta, pero yo la tengo más viva que cualquiera. Sí o no, Luisa, su mamá está muerta, pero usted la tiene más viva que cualquiera. Por eso, las memorias, mientras que usted se acuerde, y mientras que usted tenga memoria, usted existe, y usted existirá por el resto de la eternidad. Amén. Entonces, esa mujer que escribió el libro, cuando lo escribió, no estaba físico, este libro no estaba físico, pero yo me sentaba ahí a cuidar a mi mamá y a escribir, a entender su dolor, a entender cómo ella sufría y cómo ella donó la sangre de ella, y tuvo el sacrificio de su sangre para limpiar mi sangre. Y eso es lo que estamos hablando, reprogramación del ADN cuántico. Y si yo no presto atención a mi forma de ser, a mi forma de vida, pues yo ya tengo, pues yo ya, pues, pues yo ya tengo una herencia. Y el ADN, en el ADN de mi mamá, ella murió de cáncer. Entonces, en mi ADN, mi abuela murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, mi tío murió de cáncer. Y entonces, ¿yo voy a morir de cáncer? No, no, no necesariamente. Todo depende de cómo yo me reprograme. Y también todo depende de cómo yo entienda y viva la vida. Y mi mamá, en sus creencias, ella decía, ay, mi hija, todos nos morimos de cáncer, y pues, ¿qué mamá se me va a tocar morirme de cáncer? O sea, ella creía que era fiel a su mamá, a su abuelita. Pero, un día, yo entendí, y tuve una revelación, y entendí que ella precisamente murió de cáncer, porque su alma así lo eligió, para limpiar mis pecados y los pecados de mi generación, de mi apellido López. Y ella, ella y mis abuelos y todos han limpiado, han ido limpiando la sangre, y el hecho de ellas morir, y de morir por depresión, y de morir por cáncer, fue lo que me hizo a mí dar el valor de estar cuidándome, de rebajar de peso, de ir a la piscina, de cuidarme con el agua. De cuidar mi cuerpo, de empezar a hacer estos eventos, de darle importancia al estilo de vida, de darle importancia a la salud mental, precisamente, porque mi mamá tenía depresión, y murió de depresión, y estaba científicamente comprobado que ella tenía depresión, pero, de esas, que no lo para nadie, porque ella murió de hambre, porque ella no comía, porque a ella no le provocaba comer. Entonces, murió como un esqueletico. Entonces, ella me dio una clase a mí, de experiencia. De experiencia, de experiencia, y duele, claro que sí duele. Nunca se olvida, Luisa, nunca. Ayer fue el cumpleaños de tu mamá, 12 años, y todavía la estás recordando. Pero ella, precisamente, donó la sangre, donó su sangre. A veces no entendemos, y yo decía, pero yo no entiendo a mi mamá, ¿por qué tiene depresión? Si, si todo lo tiene, a veces no necesariamente tenemos depresión, porque todo lo tiene, sino porque nos hace falta un alimento espiritual. Porque nos hace falta creer en un milagro. Y a veces creemos que el milagro es la misma vida, y no. El milagro es que ella se murió de cáncer, y se murió de depresión, para enseñarme a mí, que yo puedo limpiar esa sangre, porque ella ya donó la sangre de ella. Y ya ella hizo el sacrificio. Oh, my God, es que me, 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 eso me, ah. Me emociona. Ya tengo una donación de sangre, y el milagro es precisamente morirse, y no lo entendía, no lo entendía. Y escribí el libro y no lo entendía. Pero, pero, pero luego lo volvía y lo leía, y yo, mira lo que le, mira lo que le escribí. Le dije, mami, le escribí una cosa más hermosa. Mira lo que le escribí a mi mamá, qué hermosura. Esto era para ella, y se lo leí en vida. Pero ahora me lo estoy leyendo para mí, ¿ok? Así funciona el universo. Espérate, te lo voy a leer. Esto es maravilloso, la vida es maravillosa. Y estoy reprogramando mi ADN cuántico. Por eso estoy escribiendo ese libro que se llama Reprogramación de ADN cuántico. Porque miren lo que hay aquí. Ok. Dedicatoria. Dedicatoria no. Agradecimientos. Agradezco a Dios, primero que todo, y a mi madre, hermosa Rosa María López Morales. Cuatro apellidos, no se le olvide, señorita. Por darse la oportunidad de sobrevivir del cáncer en su estómago. Al compartir contigo en el hospital durante veinticuatro horas, siete días a la semana, sesenta días, tuve el privilegio de presenciar el poder infinito de Dios. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. El amor y el gozo nos permiten trascender. Ver cómo el amor y el gozo son el alivio de la represión, permitiéndonos trascender. Durante este tiempo aprendí que la muerte es una decisión como resultado del libre albedrío que Dios nos dio. Mamá, eres mi espejo. Eres un alma que me enseñó el valor del perdón, del amor incondicional, del agradecimiento. Y sobre todo, te doy gracias porque con tu enfermedad me has dado la oportunidad de tomar conciencia por la enfermedad. De mi mamá, gracias a que murió de cáncer, a que murió desgastada, a que no comió y que se murió como raquítica, como un huesito en momia, gracias a mi mamá, gracias a mi mamá, yo estoy cuidando mi cuerpo. Gracias a mi mamá. Ese es un milagro. Ese es un milagro. No es que no se haya muerto. No, 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 no. No, no, no. Es que ella donó la sangre. Esa es la muerte. La muerte. Ella donó esa sangre para limpiar la mía, para que yo empezara a cuidarme y dijera, voy a tomar agua, voy a ir a hacer ejercicio, voy a ir a caminar, voy a ir a hacer zumba, voy a cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es divino, mi cuerpo es precioso. No por vanidad, sino porque es mi cuerpo, es la sangre, es mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Agradezco también a tu madre cómo trascienden sus enseñanzas exactamente, Ana María. Entonces, porque con tu enfermedad me has dado la oportunidad de tomar conciencia. Eso es un milagro, darme la oportunidad de tomar conciencia. De encontrar a mi niña interior. Fue mi mamá con la enfermedad que me ayudó a encontrar a esa niña perdida en el laberinto del pasado. Mira, ¿quién fue la que me enseñó a encontrar a esta niña interior? ¿Quién fue? Esto es un milagro. ¿Quién fue la que me enseñó a encontrar a esta niña? Si no fue mi mamá con la enfermedad que tuvo. Y morirse precisamente con el cuerpo deteriorado completamente porque no comió. Luisa vio a mi mamá cuando murió. No me acuerdo, Luisa, si la viste cuando murió. En un estado que sinceramente daba tristeza verla. Entonces, esta niña me siento sola con este programa porque esto es un programa que yo tengo. Yo, María Emelda, tengo este programa. Esto no es de nadie, esto es mío. Siento angustia, siento tristeza, siento dolor, siento soledad y siento traición. Ese es el programa que María Emelda trae. Y es el mismo programa de mi madre. Pero entonces yo entiendo y apenas a los 52 años, apenas estoy entendiendo. Y entonces, señor, necesito un milagro para que yo pueda limpiar mi ADN. Y me encanta hablar de lo cuántico porque hoy mi mamá me enseñó esto. El libro no estaba. ¿Estaba en dónde? En mi imaginación. Este libro no estaba. Esta dedicación se la leí porque ella se murió el 6 de abril. Y el libro lo saqué el 22 de abril. El 22 de abril le hice el lanzamiento del libro. Y ella se murió el 6 de abril. Y yo no fui a la muerte de ella porque yo iba a hacer el lanzamiento del libro. Y me van a decir, María Emelda, ¿cómo así? Y usted no fue al entierro de su mamá. No, yo no fui al entierro de mi mamá porque yo ya hice lo que tenía que hacer de mi parte. Y yo ya había comprado el tiquete para ir el 23 de abril. Pero ella se murió exactamente el 4. María Emelda dice, ¿por qué no compró unos tiquetes? Y se fue. No, porque yo ya tenía comprado los tiquetes. Y además, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y no tengo ni culpa ni me siento mal. Porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Y al 23 de abril llegué y acompañé a mi papá y lo acompañé por un mes porque mi papá necesitaba ya, en ese momento, necesitaba de mi presencia para llenarle ese vacío. Pero esto es un proceso. Entonces, a mí este libro, yo lo amo. Yo lo amo porque es que me ha enseñado. Y yo lo leo y yo digo, wow, es todo lo que me ha enseñado. Me ha dado la oportunidad de tomar conciencia, de encontrar a mi niña interior perdida en el laberinto del pasado. ¿Qué hice? ¿Cómo funciona la vida? A veces no la entendemos. A veces creemos que estos momentos son muy duros y creemos que estos momentos son muy difíciles y creemos que no vamos a sobrellevar esas cargas. Pero resulta que esto es como lo que necesito para hacer lo que yo soy hoy y para poderme dedicar y para poder escribir y hacer estos videos. Y entonces ir a acoger a mi niña interior. Yo no sabía que esto fue el 22 de abril y que esto iba a ser este año. No lo sabía. Esas son las sincronicidades. Esas son las cosas de Dios. Dios actúa de una manera que usted no entiende. Y que usted quisiera que el milagro hubiera sido que su mamá se hubiera sanado. Y que usted quisiera que el milagro sería que su mamá no se hubiera muerto. Pero es que ese no es el milagro. El milagro es que ella donó su sangre por usted, mi amor. Ella donó su sangre por usted. Para que usted... ¡Ay, my God! ¡Qué emoción! No lo había entendido. Yo decía, no entiendo. Pero ahora lo entiendo. Porque Dios es así. Él actúa así. A veces te hace doler. Y a veces te hace unas cosas que uno dice, ¡Hue puta! ¡Qué mierda! No entiendo. Porque me pasa lo que me pasa. No sé. Ni que hubiera matado a un cura. A ver. ¿Por qué no pasó este milagro? Pero es que él no hace lo que usted le da la gana, mi amor. Él hace lo que esas... O sea, él tiene... Él es todo bacano. O sea, es aprender a entender cómo funcionan las cosas de Dios. Es aprender a entender cómo funciona. Y apenas me están cayendo los 20 y a lo mejor hoy estoy haciendo cosas que de pronto hoy a lo mejor yo no entiendo. Y que yo digo, yo no entiendo por qué me pasa esto. Pero después, dentro de un año, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, ¡Ya entendí! Ya me llegó el mensaje. Ya. Uno, uno. Uno, información. Eso se llama sincronicidades. Y de eso vamos a hablar. Y de eso estoy escribiendo en mi próximo libro que sale, el 22. Y por qué escogiste el número 22, por la misma historia. Tampoco sé por qué. Hay cosas que yo no sé. Yo no tengo las respuestas de todo. Solamente al tiempo que pasan, armo el paquete. Entonces, armé esto. Entonces, luego armé esto. Por eso, Luisa. Por eso, Ana María. Eso que ustedes están haciendo. Por favor. Eso es enmarcable. Eso es su graduación. No vale. Es el diploma más, más valioso que ustedes puedan tener. No es el que les dio una institución. El diploma más valioso es el que ustedes mismas hicieron. Ustedes están graduando. Crea en ese dibujo que usted está haciendo. Mire, esto yo no lo voto. Mire. Y da la casualidad, Luisa, que ayer hiciste la compra de una cosa de estas y esta es tu propia cartelera. Mira, a mí no, esto no lo voto. ¿Sabes por qué? Porque yo ya sé que tengo un programa de estrés. Porque yo ya sé que tengo un programa que me estresa a mi papá, que me estresa a la culpa, que me estresa a mi mamá muerta, que me estresa el dinero, que me estresa a pagar facturas, que me estresa el ser controladora, que me estresa el ser puntual, que si no es a las 11 y 11 yo no lo hago. Me estresa la tecnología, esto yo no lo voy a votar porque son mis programas. Y luego en el tiempo, miro y digo, oh, mira como yo era antes, vivía con culpa, vivía con pecado, hoy no lo tengo. Esto es un milagro. Ah, y entonces tengo la prueba. Esta es la prueba que mucha gente necesita porque es incrédula y porque no cree. Entonces tienen que ver para creer. Y entonces usted lo que está haciendo es que usted es un testimonio de vida, Luisa. Por eso usted ha vivido como ha vivido Ana María. Por eso usted ha vivido como ha vivido Adriana. Por eso le ha pasado lo que le ha pasado. Porque usted es un testimonio de vida. Porque usted la necesita Dios para que usted pueda trascender y pueda decir, vea, yo era así. Y ahora soy así. Y entonces usted va a servir de ejemplo para que otra generación mejore su sangre. Para que otra generación pueda reprogramar su ADN cuántico. Y para que otra generación diga, eso funciona. Voy a creer, voy a experimentar, aunque con mis ojos normales no lo vea, voy a experimentar la sensación de que todo es posible y que hay un camino infinito de posibilidades. Así como hay de seres humanos, así hay de infinidad de posibilidades en el mundo. Porque el camino de Adriana nunca será igual al mío. Nunca. Porque el camino de Adriana es único y repetible como su ADN. Así venga con ADN el papá, así venga con ADN la mamá, así venga con ADN los tíos, de los primos. Entonces, vea, ¿sabe qué? Un sello único, mi amor. Único. Véalo ahí. Irrepetible. Igual a esta retina no hay. Me tienen que quitar el ojo para poder abrir una caja fuerte. Si es con la retina del ojo. Porque no hay otro ojo igual. Por mucha tecnología y por mucha informática, no lo hay por ahora. Más adelante no sé. Hasta allá no sé. Porque por allá dentro de 100 años no sé. Y entonces, ¿sabes qué estoy aprendiendo yo hoy? A que estoy uniendo piezas. Ana María no vaya a botar su cuaderno. No lo vaya a botar. Porque esto es lo que le va a servir a usted para el testimonio que usted es. Y para el testimonio. Porque cuando la gente te ve ya en un ambiente diferente, te dicen, no, pero es que todo es muy fácil para usted. Así me dicen a mí. Es que, Maribel, es que usted es la única que podía hacer eso. Y yo, yo, si supieran cómo me ha tocado. Maribel, es que usted es muy de buena. Sí, yo soy muy de buena. Lo que pasa es que yo me levanto a las 5 de la mañana, mi amor. Y ya fui, hice gimnasia y ya fui y escribí 3 horas del libro. Y ya me quedé 3 horas desde las 5 de la mañana escribiendo. Miren la hora que empecé. 5 y 36 de la mañana. Es que yo soy muy de buenas. Yo me levanté a las 5 y media de la mañana. Ayer mi hijo puso una frase que decía, cuando yo sea rico me voy a levantar a la hora que me da la gana. Y yo dije, sí, qué pena, pero yo ahora que soy rica me estoy andando a las 5 de la mañana. Los perezosos son los que se levantan a las 10 de la mañana. Los ricos no. Pregúntele a un rico ahora a qué hora se levanta. Si los ricos no duermen. Porque tienen que madrugar. Porque son más productivos. Me dijo, sí, mami. Yo conozco ricos que se levantan a las 10 de la mañana. Y yo, pues, será que trabajan por la noche, mi amor. Pero un rico, en todo el sentido de la palabra, no se levanta a las 10 de la mañana. No lo conozco. Antes, al contrario. Vaya y averigüe los hábitos de los ricos. Y de todos los ricos. Y de toda la gente exitosa. Vaya y pregúntele a qué hora se despierta. No es cuando usted sea rico que se levanta. No, es cuando usted ya sea rico en inteligencia, en conciencia. Y va a decir, oh my God, voy a hacer que el día me rinda. Porque si me levanto a las 5 de la mañana, escribo de 5. Miren lo que escribo y vean. De 5 a las 5 y 36 de la mañana me levanté. Porque ese libro, ese libro, con la ayuda de Dios, yo lo voy a imprimir en agosto 22. Para agosto 22, para agosto 22, ese libro, el otro libro, yo lo voy a sacar. Y entonces yo tengo que empezar a experimentar que es verdad. Ese es el título de hoy. Voy a experimentar que es verdad. Y Marímele, pero es que es el 822. Es que usted no sabe todavía si va a pasar, si no va a pasar. Pero no importa. Permítame experimentar que es verdad. Muchachas, ¿ustedes lo ven? No, no lo veo. Bueno, pero creen. Bueno, yo sí creo, pero tengo que esperar a verlo impreso. Bueno, mi amor, me voy a dar la oportunidad. ¿Y qué necesita mi amor para imprimirlo? Bueno, pues necesito lógicamente escribirlo. Pero ¿y a qué hora si no tengo tiempo? Pues ¿a qué horas te levantas? A las 9 de la mañana. Bueno, pues entonces levántese una hora antes. Pero resulta que es que escribir no es fácil. Y organizar las ideas tampoco es fácil. Entonces yo necesito tener un espacio para poder escribir. Porque si no, ¿a qué horas? Entonces me toca levantarme a las 5 de la mañana. Ay, Marimelda, pero es que qué pereza. Sí, pero entonces ¿sabes qué? Yo engañé a mi cerebro. Y yo dije, ¿sabes qué? Le pago 500 dólares si se levanta a las... Así le dije. Le pago 500 dólares si se levanta a las 5 de la mañana. Listo. Hacemos un trato. Hágale pues. Tenga pues mi amor. Vea. Ahí van. Y el cerebrito es tan tenaz que me levantó a las 5 de la mañana. Y hoy tenía una pereza de levantarme. Pero ¿sabes qué? Al cerebrito le dije, ¿sabes qué, mi amor? Vea. 500 dólares le doy. Y ¿sabes qué? Me levanté. Y mi hijo me miró. Y yo le dije, vea, mi amor, que los ricos nos levantamos a las 5 de la mañana. Somos los ricos los que nos levantamos a las 5 de la mañana. No son los pobres los que se levantan a las 5 de la mañana, mi amor. Y le dice, es que, ay, ma. Y yo le dije, porque es que él cree que cuando él sea rico, él nos va a levantar a las 5 de la mañana. No. Es que nosotros creemos que nos acostamos y que pensamos, seré rico, seré rico, seré rico, y que le cae a uno del cielo. No. Usted hizo el amor con su marido. Muy rico, delicioso. Y si no la violaron, y no fue muy rico ni delicioso. Y entonces tuvo que esperar nueve meses a que la semillita naciera, ¿sí o no? Nueve meses se demora tener un bebecito. Y enseguida, las flores son muy lindas, divinas, preciosas. Ya tengo dos floreros en la casa, pero cuánto me tocó esperar. Espérenme en mi vida. Miren la naturaleza, cómo es hermosa. Miren esta belleza. Miren qué cosa más linda. Miren esta cosa más hermosa. Miren qué belleza de flores. Pero esto llevó un tiempo. Era una semilla chiquitita. La tuve que enterrar cinco centímetros, o cinco, sí, cinco centímetros abajo de la tierra. Y hoy ya me dio dos floreros. Miren estas flores. Miren, miren, es que esto es hermoso. Se los dije, muchachas. Yo me imagino. Miren esto. ¿Qué es esta? Miren, miren, miren. Díganme si Dios no existe. ¿Quién hizo esa flor tan hermosa? Pues Dios, porque yo no fui. Yo solamente creí que la semilla se podía sembrar. Y solamente tuve la fe y la esperanza de que la semilla iba a crecer. Y solamente tuve la paciencia. De 60, fue en abril que sembré esta semilla, abril. Y entonces, el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio y 25 días de julio. Y esto lo recibí hoy. Este es el regalo. Es real. No es mentira. Así funciona. Tiene que tener. Me ensucié las manos, claro. Yo me ensucié las manos. Ay, pero, pero, y después tuvo que desherbar y sacar la hierba mala, claro. Ay, y tuvo que echarle agua, claro. Y tuvo que hablarle, claro. Les ha hablado y les decía, aquí van mis flores hermosas, divinas, preciosas. Cómo amanecieron de hermosas hoy. Qué cosa más linda, miren. Qué cosa más linda. Ahora sí creo. Ya creo. 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 ¿Por qué? Porque las estoy viendo. Y si no, no creería. Y así como cree estas flores, que no son las cree yo, sino que Dios las creó. Porque Dios es el que crea todo. Yo lo único que tengo que hacer es que las plantee. Así como yo fui plantee, usted tiene que levantarse a plantar la semilla de lo que usted quiere hacer. Exactamente, Adriana, hay un mal muy grande. No creer en que se puede creer. Ese es el problema. No creer. No creer. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Ay, qué se me hizo mi, 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 ¿qué dice? Es que tengo tantas cosas en la mano. Necesito un milagro. Esto es un milagro. Le paré poquito. Una flor tan perfecta. Una flor tan hermosa. Es que esto es un milagro. Esto es un milagro. Es que esto es divino. Entonces, ¿saben qué hice? Es que esto está... Es que, ¿saben qué me gustaría? Enmarcarla. Tómame una foto, por favor, Adriana. Luisa, ¿me tomo una foto, por favor? Ay, esto es hermoso. ¡Qué coja más linda! Muchachas, miren esta. Miren esta. De todos los colores. Pero, ¿qué pasa también? ¿Qué clase me está dando esta flor a mí? No duran para siempre. Mi amor. La vida no es para siempre. El momento de felicidad. Usted hizo el amor y dijo, ¡ay, qué emoción! ¡Qué rico! Delicioso. Me sentí en el cielo. Pero eso fue así un segundo. O más, ¿y qué no? Cuando uno hace el amor con el esposo o con alguien que a uno le gusta, que uno se va para el cielo y uno dice, ¡oh, le mandaron saludes! ¡Qué cosa tan rica! ¿Quién no ha sentido esa cosa tan deliciosa? Pero es que eso es un momentico. La pasión no dura todo el día. La pasión es un momentico. Y mire, ya se empezaron a marchitar. Esa es la vida. Pero esta flor dejó una semilla. Y nosotras también nos vamos a morir. Y su mamá Luisa también se murió. Y Adriana, su papá, también se murió. Pero él dejó una semilla y es usted. Y esa semilla que Adriana tiene, ya tiene otra semillita, que es la semillita de Emma. Y esa Emma va a tener otra semillita. Y nosotras vamos a dejar semillitas. Pero ese ADN tiene que ser transformado. Y nosotras somos el ejemplo. Y ya mi mamá ya donó su sangre para que yo mejorara mi descendencia. Y esto no dura para siempre. Esto me está diciendo que la flor nace muy linda, divina, preciosa, que hay momentos de lucidez, que hay momentos donde estamos hermosos, que hay momentos donde estamos preciosos, preciosos, pero que también nos marchitamos. Pero el ciclo continúa. ¿En dónde? En nuestra descendencia. Óigame, esto no me quedó más bien explicado. Uy, Julia, yo nunca había entendido eso. Ustedes saben que es que el ADN cuántico es una cosa seria. Eso no es fácil de entenderlo. Uy, no, no, no. Yo estoy maravillada. Miren qué cosa más linda, miren. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Ay! Estos son los milagros. La verdadera, los verdaderos milagros. Estos son los verdaderos milagros. Pero no, andamos buscando lo que no se nos ha perdido, donde no nos lo ha perdido. Pero bueno. Bueno, María Imelda, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo he aprendido mucho con este reto. Hay un mal muy grande. No creer en qué se puede creer. Exactamente. Bueno. Cierro acá. Cuénteme qué aprendieron. Este libro lo amo mucho. Lo amo demasiado. Pero también ya se va a acabar. O sea, ya vamos aquí al final. Ya estamos aquí. Voy a leer la partecita que correspondía hoy. Les paré poquito lo que leí, ¿no? Dice. Con la visualización de imágenes. Primero, yo entrené mi mente visualizando la imagen y tenía unas imágenes de unas flores. Fue con imágenes que yo pude ver que iba a sembrar las flores. Mi esposo no me creía que yo las iba a sembrar porque en mi vida había sembrado flores. Entonces, es con las imágenes que usted engaña su mente. Usted engaña su mente diciendo, si se levanta a las 5 de la mañana, le pago 500 dólares, ¿sí? Entonces, ustedes se levantan a las 5 de la mañana a quemar y a Imelda a cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito? Pues el de ir a piscina, el de ir a sauna, el de ir a caminar, el de hacer la comida, el de cuidar a su esposo, el de ir a trabajar. Ese es el propósito del día. Lo que usted dijo que iba a hacer, la lista que dijo, hacer este video, escribir. Entonces, con la visualización de imágenes, puedes hacer viajes cuánticos en el espacio, dándole vida, movimiento a lo que imaginas. Tu cerebro se activa y genera sustancias bioquímicas, transportándolas al cuerpo, creando nuevas emociones como el amor, dándote la pasión y el estímulo que te llevará a la acción. Puedes verte en el trabajo que amas sin estar en el trabajo que amas. Entonces, puedes experimentar. No se le olvide, experimento, siento. Mi mamá, mi mamá, yo solamente la recuerdo y lloro. Eso se llama experimentar. Experimentar se llama sentir sin ver. Yo amo a mi mamá y no la veo. Adriana, usted ama a su papá y usted no lo ve. Eso se llama experimentar. Experimentar es sentir en el corazón que usted ama a una persona que usted no ve. Y usted sabe que usted se duerme y tienen viajes cuánticos. Y usted sabe que usted se duerme y usted ve a su papá. Y usted sabe que usted se duerme y usted sabe. Y a veces yo hasta siento la presencia como que me estuvieran observando. Es una cosa energética, es una cosa de energía, es una cosa cuántica. Porque no se muere hasta que su recuerdo se borre. El día que usted no se vuelva a acordar de su mamá, ese día su mamá se murió. Porque no la recuerdo. Entonces, cierro. Cuéntame qué aprendiste. Yo qué aprendí. Y yo aprendí tanto. Lo que pasa es que yo ahora lo estoy experimentando. Yo aprendí que la experiencia que es la experiencia. Yo aprendí. Es que aprendí tantas cosas que yo ya no sé qué aprendí, muchachas ni niñas. Mi niña no quiere escribir. Yo qué aprendí. Experimenta. Siente. Experimenta. Siente. Imagínense. Tenga la sensación. Experimenta. Sensaciones. Sensaciones. Yo estoy imaginándome que voy a recibir estos 500. Ay, estos 500 dólares si me gustan. Esos son los que más me gustan, muchachos. Les digo la verdad. Experimento que voy a recibir. Y es más, lo voy a dibujar. ¿Ven? Nunca había dibujado un billete de 500. Entonces, pues, voy a experimentar. No hay billetes de 500. Qué pena. Voy a experimentar. Voy a experimentar que voy a recibir 500 dólares. Experimente. Siente que usted va a recibir eso que usted quiere. Yo, ¿a qué se levanta usted, Marimelda, a las 5 de la mañana? Porque voy a recibir 100 dólares allá en la esquina. Es verdad. Yo tengo que experimentarlo. Tengo que sentirlo. ¿Y para qué quiere 500 dólares, Marimelda? Como dice mi hijo, no me levantaría a las 5 de la mañana. Tan lindo. Tan bello mi muchacho. Yo lo amo. Me encanta. Santiago me da unas clases a mí. Es que, mami, si yo fuera rico, no me levantaría a las 5 de la mañana. Tan lindo. Tan hermoso. Él se levanta a las 5 de la mañana porque él quiere dinero. Aprendo que, a ver, aprendo que cuando experimento, crezco. Exactamente, Adria. Cuando experimento, crezco. Experimento. Cuando experimento, creo. Cuando creo, crezco. Ah, ese me gustó. Ese me gustó, Adri. Aprendo. Aprendo. Que cuando experimento, crezco. Aprendo que cuando experimento, crezco. Crezco. Y entonces, si yo crezco, vuelvo y aprendo. Oiga, esto es un juego, pero es un juego agradable. Y si yo aprendo, entonces, ¿qué se afianza más? ¿Qué se afianza? Creo. Me encantó, Adriana, la sinasis que hiciste. Adriana, eso que acabas de hacer es una sinasis neuronal. Entonces, tus neuronas ya están diciendo, OK. Entonces, aprendo que cuando experimento, tengo que experimentar, tengo que sentir. Experiencia. La experiencia que has vivido es la mejor que has tenido. Pero entonces, esa ya la voy a aprender a visualizar en el futuro para poder tener esta experiencia. Ya en este momento, yo experimentaba con la imagen, y ahora ya, ¿qué es? Es real. Este era el ejercicio que yo quería hacer con ustedes. Pero se necesitó paciencia. Se necesitó creer en la imagen, porque la flor ya existe. Y todo lo que usted creyó, o lo que tiene en su mente, ya existe. Pero tienes que creer. Ah, ya, 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 ya. Thank you, Adriana. A ver, ¿quién más me da información? ¿Qué más? Cuenten, cuenten, cuenten. Yo ya terminé. Es que tengo a mi niña aquí dibujando. Dibujo, dibujo, mi amor. Tengo a mi niña aquí dibujando. Dibujo. Ay, nunca había dibujado un billete de cien. Imaginé qué tan desconectada estaría yo en la vida, que nunca había dibujado un billete de cien. Nunca lo había entendido. Pero bueno, nunca es tarde, María Inelda. Nunca es tarde, María Inelda. Y como yo nunca había dibujado, pues, el dibujo no me va a quedar perfecto, pero no importa, lo estoy intentando. Algún día dibujaré bien, no importa. Estoy en el intento. En el intento voy a aprender a dibujar. Ay, yo cuando estaba chiquita quería aprender a dibujar. Y esa dice, cuando quiero ir a mis sueños, debo esforzarme y engañar el cerebro. Yes. Engañemos al cerebro. Yo lo engaño con esto. A mí esto me hace parar. A mí este es el engaño más grande que yo tengo para mí. Para que yo me levante a hacer lo que tengo que hacer. Porque mi hijo cuando los tenga no se va a levantar. ¿Ustedes le creen? Pero es la forma de ver la vida, porque todavía no tienen la conciencia. Es lo que pasa. Cuando usted ya tiene el dinero, la riqueza, usted ya la ve diferente, cambia la perspectiva. Entonces ahí dice, ¡Uf, puta, si tengo que madrugar! Pero es otra percepción. Pero eso lo vamos adquiriendo con la vida. O sea, no, no, eso va llegando. No, no se preocupen. Eso va, eso va, va, va llegando. No hay necesidad de que todo tiene que ser así, ¿no? Ok, bueno, el dibujo que hice, pues fue un intento por llegar. Cuando quiero ir por mis sueños, debo esforzarme y engañar al cerebro. No es fácil, no, no es fácil, pero tampoco es imposible. Es un proceso. A veces, la gente, cuando yo le voy a hacer coach, dicen, ¡Ay, qué perezo! Voy a hacer coach con Marimelga, no quiero, no quiero hablar con ella. ¿Por qué? Porque el miedo les da cambio, perdón, porque el cambio les da miedo y creen que yo les voy a exigir y yo no te voy a exigir nada. Tranquila, no le de miedo de mí, mi amor. Yo no, yo no, yo no, yo no hago nada que te pueda perjudicar. Simplemente, Dios tiene los momentos exactos. el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. Hay unos que llegan y entienden más temprano y hay otros que llegan y entienden más tarde, pero, pero es, es, es así. Bueno, entonces, ¿cuántos billetes me van a dar a mí para levantarme a las 5 de la mañana? por 5 me dan 500. Y esto es dólares, mi amor, dólares, dólares, US, 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 US. Hoy estoy jugando, hoy estoy jugando a que me ganó y que me levantó a, a, a recibir 500 dólares. Esto es un juego, pero, en el futuro, así como este libro fue un juego cuando lo escribí y así como estas flores, ¡ay, ah, ah, ah! Y así como estas flores fueron un juego, estos 500 dólares también serán un juego. Pero, ¿qué tengo que hacer? Una acción. ¿Qué acciones hoy me van a llevar a estos 500 dólares? Levantarme a las 5 de la mañana, 3 horas escribí, hasta las 8 de la mañana, el 8.22, el libro estará impreso. Creo en él, porque ahorita nadie lo está viendo. Ni mi esposo siquiera sabe que yo soy la mujer famosa del futuro y mi esposo ni siquiera sabe que yo soy la escritora famosa del futuro. Él no sabe. Mi hijo tampoco. Ellos creen que yo, ellos me miran y me dicen, mi mamá está loca, mi mamá está loca, pobrecita mi mamá, cuando yo tenga dinero no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Eso es lo que mi hijo piensa de mí. Cuando yo tenga dinero yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana y yo estoy pensando al contrario de él. Pero, él tiene 22 años, mi amor. Él tiene 22 años, pero cuando él me vea así que yo me voy a quitar el calor así con esta plata, él va a decir, oh my God, mira mi mamá lo que enseña, funciona. Mira lo que mi mamá enseña, funciona. Mira, voy a creer en mi mamá por ahora, qué pecaíto. Cositas lindas, hermosas, él todavía está trabajando, le toca trabajar duro, pero, y a mí también, no quiere decir que no, yo también me levanto a las 5 de la mañana y entonces cuando ellos llegan a las, a las por la tarde, ¿saben qué me dice Luisa? Yo me levanto a las 5, ellos se van a trabajar a la calle y yo me quedo aquí. Escribo hasta las 8 de la mañana, me voy para el gimnasio, vengo, hago el video, ya llevo una hora aquí, después hago el almuerzo, después hago las vueltas que tengo que hacer, si tengo que hacer el coaching, que tengo que hacer coaching, si tengo una cita, que tengo que hacer una cita. Cuando ellos llegan, yo no he descansado 5 minutos y ¿saben qué? Se miran y se ríen. Es que, se volví, se acostó. Así me dicen, que volví, me acosté. El esfuerzo es con nuestra familia también. Pero bueno, Dios es lindo y es hermoso. Bueno, I love you so much, los quiero mucho, chao, que estén muy bien. Chao.